El presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales, Sergio Curro, hizo un llamado a los cuerpos de seguridad pública a reforzar operativos de vigilancia de cara a la temporada de Navidad y Reyes, época en la que esperan una derrama económica superior a los 15 mil millones de pesos. Que va a aumentar un 20% las ventas en este fin de año y por lo mismo pues estamos haciendo un llamado a todos los consumidores para que cuiden su gasto, disfruten de este ingreso extra y de su aguinaldo y de todas las prestaciones de fin de año. Esta es la principal derrama económica que se hace, en especial las pymes y estamos calculando que anda alrededor de los 15 mil millones de pesos para este fin de año. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.